Se logró conjuntar un evento realmente muy, muy importante y además, como te decía, de chile de dulce y de mate. Generalmente te tengo que adelantar una cosita, ya saben que me cuesta mucho trabajo hablar. Siempre hay una consigna, siempre me junto yo con la dirección del fideicomiso antes de hacer el programa para ver más o menos qué tendencia le vamos a dar este año. Este año se me pidió que tuviéramos cuidado y que viéramos la posibilidad de tener voces. Siempre hemos tenido voces como tuviéramos, pero este año nos clavamos un poco más en eso, eso por un lado. Y por otro lado pensábamos que era muy importante también a la gente ya darle un poco lo que es el paso de la música que no necesariamente es el jazz tradicional o ortodoxo y cómo fue el paso de una cosa a la otra. Entonces hay grupos muy importantes este año que hacen eso. Pues abrimos el, vamos a estar, 26, 27, 28 como siempre, jueves y sábado. El jueves abre el concierto un bajista mexicano que vive en Nueva York, se llama Gabriel Espinosa. Tiene una propuesta muy, muy digerible, muy, muy fácil. Luego tenemos nuestra, nuestra, este, nuestra, nuestra travesura de todos los años. Este año nuestra travesura es Resorte, que es un grupo de rock que no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Pero vaya a ser. Pero una verdadera persona extraordinaria, va a estar el grupo de Resorte. Después vamos a tener a uno de los mejores guitarristas del mundo, que desgraciadamente nos tuvo que cancelar hace un par de años por enfermedad. Se llama Alan Horsworth, que es uno de los guitarristas más importantes de la historia de jazz. Y esa noche cierra Sheila Escobedo. Sheila Escobedo fue la percusionista de Prince mucho tiempo. Hija de Peter Escobedo, que ya nos hizo favor de visitarnos hace tres años, me parece. Una baterista y percusionista verdaderamente increíble. Ese es el jueves. Luego el viernes vamos a tener a, a ver si me acuerdo de mi forma, porque es mucha gente. Vamos a tener a, bueno, te voy a hablar del elenco completo, pero ahorita te digo exactamente. Vamos a tener a Tóbus, primero, que es un grupo de México. Vamos a tener a Tióbus, que es otro grupo de México, que comanda Pepe Morán, el hijo de Chino Morán, que pasa es cáncer. Vamos a tener a, a, ¿quién está ese mismo día? Bueno, ese día, el segundo día cierra el hijo de Frank Zappa.